Me llegó una información en Facebook que desapareció un ave, bueno medio azul En esos tiempos de estudios biológicos frustrados andaba con una joya de amigos que practicaban la cetrería y les compuse a medio de joda esta canción que nunca se llevó a grabar y bueno, esta noche me llevó a grabar cetrería En esos tiempos de estudios biológicos y les compuse a medio de joda esta canción que no se llevó a grabar cetrería y la cinta 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!